Para mí el gran mérito que tiene este documental, además de abordar con una seriedad y profundidad el tema del bloqueo, es que es una explicación histórica, yo diría casi pedagógica, del bloqueo hacia Cuba. O sea, es un documental que aquel que no está familiarizado con el tema del bloqueo hacia Cuba, cuando termina de ver este documental, comprende la postura de Cuba y por qué Cuba lucha contra el bloqueo. O sea, yo creo que este documental coadyuva grandemente a todos aquellos, a nosotros, primeramente no, pero a todos aquellos que luchan contra el bloqueo, ven en este documental una explicación y un razonamiento de por qué es necesario levantar el bloqueo. Como cubano que vivo en España y como embajador de Cuba, yo me sentí muy orgulloso del movimiento de solidaridad que existe hacia mi país en el Estado Español. Realmente yo cada vez que veía las imágenes, las imágenes en Madrid, en Valencia y en múltiples ciudades de España, yo realmente como cubano me sentí bien, me sentí bien porque se reflejó que no estamos solos. O sea, de que Cuba tiene amigos y que Cuba está acompañada en esta lucha contra el bloqueo de los Estados Unidos. Me resultó extremadamente gratificante verlos a ustedes aquí y en toda España, reclamando el levantamiento del bloqueo contra mi país. Yo pienso que siempre ha habido un apoyo dentro del Estado Español en nuestra lucha contra el bloqueo, pero me parece que el pasado 23 se reflejó con fuerza y con grandeza ese apoyo y esa solidaridad con mi país. Pues ha significado una gran oportunidad y un gran privilegio poder hablar sobre el sufrimiento del pueblo cubano y sobre todo un gran privilegio que haya tenido tanto éxito y tanto recorrido como está teniendo, porque es una historia que todo el mundo debería conocer. Y personalmente para mí ha sido mi primer proyecto después de salir de la carrera, así que un gran honor y una suerte haber podido participar en esto.